Se mantiene el paro estudiantil por parte de alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente en la Universidad Francisco de Paula Santander. Hoy en el nuevo día de receso académico, se llevó a cabo la asamblea que no contó con la presencia de directivos del Alma Mater, teniendo en cuenta los grados que se están adelantando en el día de hoy. No obstante, los estudiantes hablaron de los pliegos de peticiones con el ánimo de convocar de nuevo a un diálogo ante la situación. Mandamos un comunicado ayer para hacer la asamblea del día de hoy a las nueve de la mañana y como vemos no vino ningún directivo, solamente vinieron algunos docentes que siempre nos han apoyado y solamente estamos acá estudiantes. Lo que se está hablando de la asamblea son las propuestas que estamos, o las siguientes que estamos pidiendo. Lo que estamos haciendo son cosas necesarias para la carrera y para la facultad, porque nosotros como facultad nunca nos habíamos pronunciado. Entonces lo que queremos es que nos cumplan. El paro está indefinido hasta que sean escuchados y se dialogue cada punto establecido por los estudiantes. La universidad manifestó que se realicen clases virtuales y nosotros mandamos un comunicado para que por favor respeten nuestro derecho al paro, para que por favor entiendan de que lo que estamos pidiendo es algo real. Lamentamos de verdad que esto suceda en horarios de parciales, que entiendo a los estudiantes que no quieren perder clases, que quieren recuperar el tiempo, pero por favor esto es importante y necesitamos que todos los ojos estén acá, que nos presten atención y que por favor nos colaboren para solucionar nuestros problemas. Dentro de las solicitudes de los estudiantes está el no avance, la construcción del edificio de la facultad, la asignación de docentes de planta, la falta de suministros, entre otros puntos.